...los que sabe, que no sabe, que puede decir, que no puede decir. Mi camisita. Vamos a ver cómo la pasaron este fin de semana. Muy bien, todo muy bien. Sí, sí, se viralizaron fotos, pudimos ver el festejo. Hubo varios festejos, ¿no? No puedo hablar del tema, no, no, ya lo dije, no voy a hablar. Es un tema que tienen que arreglar entre ellos, así que nada, es lo que se vio, lo que se filtró. Un fin de semana donde vino mi hermana, la madrina del nene, así que estábamos muy contentos. También vimos fotos, se pudo dar el encuentro de Indiana con su mamá, que hacía tanto, que se habló tanto también. Desconozco esa parte, desconozco absolutamente. ¿Desconocés? Desconozco. No puedo hablar, no, no, prefiero guardarme lo que pienso y demás por un tema de cuidar a los chicos. Me imagino que, bueno, debe ser muy difícil también el trato cuando no se puede hablar con la otra persona. Yo estoy con Fabi hace más de seis años y medio, así que... Por eso te digo todo. Me encantaría tener paz, me encantaría estar tranquila, me encantaría un montón de cosas, pero a veces no es tan fácil. Y las cosas no se dan como no quieren, porque a veces uno opina afuera, ay, pero cómo no, no es tan difícil. No, sí, a veces es más difícil de lo que uno piensa y... Cualquier persona creo que quiere vivir en paz, va, por lo menos de mi lado yo pienso así. A veces no se puede. Uno capaz que ve, por ejemplo, no sé, Pampita con Vicuña, familias ensambladas, que capaz en un futuro puede llegar a pasar. Mis viejos están separados, tienen buena relación, cuando yo voy se juntan, comemos todos un asado juntos y no pasa nada. Yo lo tengo como naturalizado, para mí es normal esa situación, pero a veces no es lo que sucede. Y a veces uno intenta poner toda la mejor energía y a veces no se puede. Hace mucho que no se cruzan. ¿Con quién? Con Nicole. Ah, no tengo ni idea. Yo camino muy así. Camino sin mirar, por la duda. Camino sin mirar, no, no tengo ni idea. Yo creo que aprendí en este tiempo a veces, soy un poco más calentona o decir salgo a hablar y no sirve, no sirve, no tiene ningún beneficio. No, y además me imagino que siempre quieren resguardar a los menores. Es que en realidad es lo más importante, pero bueno, también es entendible, son todos públicos y la información se filtra o lo que fuese, también bardean como que filtramos nosotros y nada, las noticias salen de los dos lados, así que que sea lo que tenga que ser.